Primeros pasos. 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 Busque mágico, a cada uno de ustedes le entregaría una semilla mágica. Entonces, un momento, un momento. Entonces, el ala de las flores le entrego a cada princesa su semilla mágica. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cada princesa fue a enterrar su semilla mágica. ¿Cómo se entierra la semilla mágica? Abla de la tierra, vete la semilla, cubre la semilla con la tierra. ¿Y qué hacía falta? Agua, y el ala le señaló donde quedaba el estanque con agua. Cada princesa recogió un poco de agua y sin que se cayeran ni una mínima gota, rociaron su linda siembra. Comenzaron a tener mucho sueño, mucho sueño, y quedaron profundas, cerca a su semilla mágica, quitándose su corona. En ese momento era todavía de día y apareció el ala del día. El ala del día era una criatura mágica que, gracias a la luz del sol, hacía que las flores crecieran mágicamente. Y entonces el ala comenzó a bailar, para las princesas, para el bosque, para las princesas, para el bosque. Y con su guarita mágica comenzó a tocar cada una de las semillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y desapareció el ala del día. Comenzó a hacerse de noche. Y apareció el ala de la noche. El ala de la noche. El ala de la noche era una criatura mágica que, gracias a la luz de la luna, hacía que las flores se conservaran calientitas en la noche. Y comenzó a bailar, para las princesas, para el bosque, para las princesas, para el bosque. Y con su guarita mágica comenzó a tocar cada una de las semillas. Y desapareció el ala de la noche. Se hizo larga la noche, larga la noche. Y las princesas seguían profundas. Hagan la luz y las flores. Y las flores. Gracias por ver el video. Y se hizo de día. Esa mañana las princesas comenzaron a despertarse. Hicieron un gran alonchín de hartas y quedaron sorprendidas. ¿Qué había sucedido? Las flores crecieron. Las flores crecieron mágicamente. Cada una de las princesas recogió su flor y llamaron a la ave las flores. Y a la ave las flores recogió cada una de las flores. Y todas comenzaron a hacer un gran círculo. Todas hacen un gran círculo. Todas haciendo un gran círculo. Y las hadas también se incorporaron en ese gran círculo. Desde ese momento, las princesas y las hadas nunca se separaron. Y todas comenzaron a bailar. Todas en ese momento se volvieron muy amigas. Y nunca, 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 nunca se apartaron una de las otras. Este simbólico, recuerdo, esta simbolita, la simbolita rosa se va a reclamar el día de la amada. Muy bacana. Y todas comenzaron a hacer su frase preferida. A la una, a las dos y a las tres, bailarinas por siempre. Otra vez. A la una, a las dos y a las tres, bailarinas por siempre. Muchísimas gracias.